Esta exposición se llama Así van las cosas y alude al video del mismo nombre realizado por los artistas suizos Peter Fishly y David Weiss. Peter Fishly nació en 1952 y David Weiss en 1946. A partir de 1979, ambos conformaron una dupla creativa en torno al arte contemporáneo. Se caracterizaron por combinar el rigor conceptual, la ironía y el absurdo, elementos presentes en su video The Way Things Go, en castellano Así van las cosas, estrenado en el año 1987. La exposición Así van las cosas cuenta con la participación de artistas latinoamericanos y europeos de diversas generaciones. En sus obras se plantean temáticas como el colapso, el devenir, los complejos equilibrios sociales, las transiciones, la memoria y el futuro incierto. Esta exposición incluye además diversas expresiones artísticas tales como el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía, el video y la instalación. En todas ellas los artistas abordan los conceptos de inestabilidad y precariedad, cuestionando la idea de progreso desde un enfoque social, político y económico. Para conocer más de esta y otras exposiciones visita el Museo de Artes Visuales MAVI UC o también puedes encontrar mayor información en nuestro sitio web www.mavi.cl. ¡Te esperamos!